Estas son mis cositas lindas, preciosas que nacieron el 27 de julio del 2017. Aquí tenemos a Jesús, que está muy bien, Emilita, mamoncito, son los mellicitos de Ceballos, Valencia. Mi cosita hermosa, es linda, Emilita, diga hola mi amor, abra los ojitos, ay que hermosa que abre los ojitos, Emilita, es una cosita linda, oye una linda niña fuerte, si mi amor. Y ya solo pasa durmiendo, este video le va a quedar de recuerdos cuando ustedes crezcan y se van a ver en el internet. Que hermoso, son unos valientes guerreros, lucharon contra todo y aquí están.